Imagina que nada de lo que estás viviendo es real. Bueno, no totalmente real. Toda la interacción que tienes con el mundo que te rodea está mediada por diversos factores, como la mediación física, que no te permite ver más allá de la luz ultravioleta o menos de la luz infrarroja. La mediación es entendida como una imposibilidad de la totalidad. Significa que nada se puede conocer realmente. Y si te dijese que en internet te pasa lo mismo, se llama hipermediación, un concepto de Carlos Scolari en su libro Hipermediaciones. Muchas mediaciones alteran tu percepción de la información que ves y con la que interactúas en internet. En la mayoría de las redes se implementan algoritmos para personalizar tu experiencia, excluyendo mucha información, adaptándose a ti y a tus gustos, haciendo imposible conocer el internet tal y como es. ¿Y tú ya sabías esto? Yo lo aprendí en la conferencia del maestro Julio César Hernández Ortega. Sígueme para más contenido de comunicación. Que nosotros no podamos observar más allá de nuestra vida, es difícil.